Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Oigan, les quiero decir que el día de hoy me compré un taco mexicano. Es una campechana. Este taco es un taco grande y trae dos tipos de carne, que es carne de trompo, es esta rojita con adobo, es de puerco. Y trae, mmm, súper rica, carne de res, que es esta, carne asada. Mmm, bueno, estas dos carnes las echan al taco, la tortilla es de harina, es de harina, trae quesito, las dos tipos de carne, le ponemos, bueno, yo ya le puse aquí cilantro, cebolla y también cebolla asada. Te dan cebollita asada, mmm, te dan chilitos y te dan una bolsita de salsa casera. Esto salsa está bien rica. Bueno, este es un taco mexicano. Las personas que sean mexicanas y que estén viendo este video, saben perfectamente de qué les estoy hablando. Mmm, esto es una cena y está súper rica. Y es lo que voy a, lo estoy cenando en este momento. Bueno, lo voy a poner, miren, este es el taco, el tacote. No es un taquito chiquito, está grande. Y esto es lo que me voy a cenar el día de hoy. Le voy a echar salsita. Y pues, ahí voy a poner mis cebollitas. Óndale, mira, tacote. Bueno, aprovecho. Mmm, super un cebollita muy muy rico este cequito me eché mucha salsita bastante, me gusta mucho la salsa oi, puedo darme deしまme un, 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 un 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 ¡Suscríbete! ¡Está bien rica la carnita de sá! Nosotros aquí donde estamos le llamamos carne de trompo, pero en otras partes creo que le llaman carne al pastor, algo así. ¡Está muy rica! ¡Está como que adobada! ¡Está súper deli! ¡Deli, deli, deli! ¡Mmm! 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 ¡Está bien heladita súper rica! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!